Son de tripa, viste, nana, puche, de qué le damos, cuídanos si hay. Bienvenidos a Yesho Tacos, por favor, bienvenido. Por favor, cómenla siempre. Nuestra especialidad son los tacos de tripa. Hay tripa delgada, tripa gorda, tripa gruesa, suave, dorada. O sea, es muy al gusto el cliente. Yo creo que esa parte es la que nos hace diferentes a los demás. Tacos que tampoco se ven muy comunes, la uva, la pajarilla, que también nos ofrecemos nosotros. Los queso carne, pizza con queso, enchilada con queso. Y son muy buenos. Bueno, inició con mi abuelo hace 54 años. En el 65, somos originarios de Michacán. Por medio de mi abuelita, fue la que les dio como la pauta de poner una tajarilla. Y ahí empezó la historia. Pues aquí nací, y aquí sigo, ¿no? Tengo clientes que, ya grandes, que vinieron aquí cuando tenían cuatro años, que su abuelo lo traía, su papá. Entonces, a través del tiempo, se va a reconocer en ese aspecto, ¿no? Que viene el abuelo, el papá, el hijo, el nieto. Y eso es lo que a mí me da como esa parte de, o sea, qué padre, ¿no? Que siga esto. Siempre que venimos aquí al centro, pasamos a la taquería Yechua. Y los tacos que recomiendo principalmente, pues a mí me encantan los de tripa, o los de uva. Y, pues bueno, vengan a comerse unos taguitos. Ahorita vamos a empezar y aquí es. Vamos a deslizar a ver cómo. Yo vine por primera vez a la taquería y, la verdad, acabo de probar los tacos. Pedí uno de tripa y uno de carne enchilada y están muy buenos. Sí los recomiendo, más aparte, la agua que pedí está también buena. Sí les recomiendo, mi experiencia es limpio y me ha agradado los tacos. Son de tripa, de aquí le damos adelante vueltas. Hay lugares de acá le damos pasar, píralos. Que son de los mejores de aquí por el rumbo, por eso me andamos de amadre. Nos va muy bien y gracias a Dios y a, y a nuestro buen sazón. Que nos salen muy buenos los tacos y las salsas. Les recomiendo que vengan a este local. Están ubicado aquí en, en el Carmen, en frente del hospital Gregorio Salas. Cuando gusten aquí los esperamos de lunes a sábado. Muchas gracias por su atención. Y esta es su taquería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!